Música Señores, le doy mucho gusto, el organizador aquí en la sobre el voley más que nada Estamos acá como siempre organizando voleybol de menores Esta vez nos tocó organizar el campeonato nacional Las categorías niñas de 9 años, 11 años, 13 años, 15 años y 17 años Hemos tenido la presencia de clubes Géminis de Lima El club Mariano Melgar de Arequipa El club Lucero de San Ramón El club de Villarrica Y equipos de acá de la localidad ¿Qué no usted hace la matadora del grupo? Todos matan Solteras, casadas Solteras A bien pobre enamorado, si no Que reciba uno, brother Me lo deja con la cara golpeada ¿Por qué les gusta el voley? A ver, ¿qué le gusta el voley? No, es que es un deporte muy bonito y me gusta mucho La pasión que le meten La pasión que sale del corazón ¿Quién es la matadora? A ver, cuéntenme aquí A ver, todos, todos jugamos así Todos somos una persona que está tanto en la cancha Espero ya verlas también, chicas, ustedes Bueno, acá un futuro, no tan largo, pequeño Verlas en la selección de Perú Así es, sería un orgullo para nuestro padre Para el Perú no voy a tener representantes de un alto nivel Ajá El último, el voley pone Sí pone ¿Qué es lo precesita que sueltan cada rato que saca el otro equipo? Me pone como Esta voley no va, se está nerviosa Como dice mi profesor, el voley es la chispa de la vida Ni un tambo para toda la vida ¿Qué debemos practicar el voley? Cuéntame Porque es un buen deporte y también los fundamentos son vastos El voley les encanta, ¿de cuánto se me lo practican? Desde los 7 Sí ¿Cuántos se nos entienden ahorita ustedes? Tres Una buena diferencia, ¿verdad? Bueno, el tiempo que iban llevando ya cuando el voley Te invitan a todos los chicos, o las chicas más que nada Por eso es mixto el voley, ¿no? Tres Y el que me gusta jugar voley Me convierte No, pero inviten a toda la gente que nos dan a él Para que puedan practicar el voley Que es un deporte y obviamente que es algo saco Sí, pero los invitamos para que puedan practicar este deporte Que es excelente El campeón se está llevando un trofeo en cada categoría Y todos los participantes reciben certificados, ¿no? Gracias ¿Qué es el equipo más fuertecito que ha visto? Con lo que se podía llevar a través de la copa, el trofeo Hay muy buenos equipos En realidad a mí me sorprende y me alegra bastante El nivel con el que vienen presentándose todos los equipos No hay favoritas o favoritas Cualquiera puede ganar Sí, hay muy buenos equipos, buen nivel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!